Con talento y firme la mirada Se le nota este chaval Así es mi gente y de chamaco Siempre fui muy aventado Me gustó siempre el relajo De este morro traía la consigna De brillar a hielo alto Y con un talento nato Descubrí que en el negocio Siempre hacía buenos tratos Desde abajo yo fui comenzando Trabajando y batallando Y miren lo que ha llegado Ahora todo es diferente De lo que brilla el parrato Me navego allá por la perla La comer no se me raga Y si quiero agarrar la fiesta Los restos allá me esperan Y un traguito de bujanas Y mi mente se acelera Mis amigos llevo en mi mente El Oscar no se despega Y si tienen un problema Lo arreglamos tan caliente No me quieran verlo fiera Que me pongo bien pa' antenar Compatruz Esto es amigo Alde Flores Y puro JT Music Me mira montado en el camaro Encierrado a todos lados A mí me gustan los carros La adrenalina me llena Siempre ando así en muchachos Mi delirio han sido las armas Y un cuernito recórtalo Me protege de lo malo A él le confío mi vida Y he salido sano y salvo Un sanjuda rayado en el cuerpo Me tiene muy bien cuidado En el brazo va tatuado Me ha librado del peligro Agradecido yo he estado Siempre traigo un corte elegante Sin olvidar mi pasado Vivo siempre al tirante Y mi nombre aquí les traigo No se vayan con la finta Yo soy Cruz López Mentador Mis amigos llevo en mi mente Mi familia no se despega Y si tienen un pendiente Lo arreglamos tan caliente No me quieran verlo fiera Que me salen los panteras Y estoy para lo que quieran Y estoy para lo que quieran Y estoy para lo que quieran verlo fiera